El Verna estaba seguro que la hierba se había dado Él nunca se imaginaba que ya se la habían quemado Al recibir la llamada de José Lito, su hermano El patrón en California, muy tranquilo, se paseaba Tomando con sus amigos, que misterio se encontraba Diciendo esas seis hectáreas, las tengo ya encostaladas Mientras que allá en el charapo, un boludo fumigaba Aquellas hermosas plantas, cenicientas se miraban Y los soldados con rabia, con todo el rey la saqueaban No la quemen, no sean gachos, déjenme algo pa' la rima Eran como diez ecuadros los que aquel cerdo adornaban También los cuernos de hechivos, que bonitos retumbaban Y los cascos de caballos, por la noche se escuchaban Al gobierno michuacano, tú sí que no las quebradas Música Viendo la crisis que estamos, a ti no te importa nada Que te cuesta ver pasar otras cuantas toneladas Adiós rancho del charapo, este año me reprobaste A ver si el año que vienes, me haces salir adelante Ya están listos los medieros, Alfredo y el caminante A ver si el año que vienes, me haces salir adelante A ver si el año que vienes, me haces salir adelante